Estamos platicando con un cantautor muy reconocido que está en la boca de todos, que en redes sociales, bueno, anda arriba abajo, las chavitas lo persiguen, lo quieren mucho y hablamos de Yosfa Vela. Y es que Yosfa Vela en estos días pues ha estado, les comento, como en el ojo del huracán a causa de pues nominado en premiaciones, en los Grammys y bueno, platicamos con él, él nos dice al respecto de cómo se siente. Como autor pues venimos trabajando hace mucho tiempo, viejo, y usted lo sabe y mucha gente que nos ha seguido la huella, la pista, sabe que como autor pues seguimos picando piedra todos los días, pero como cantante que se nos dieron estas cosas, la verdad nos ha hecho muy felices y muy, muy, estamos muy contentos de lo que viene, viejo, sinceramente. Cayetí, en Sinaloa, es el poblado que vio nacer a uno de los jóvenes compositores e intérpretes más respetados del momento, José Alberto Insunza Favela, mejor conocido como Yosfa Vela. Lo tuvimos todo cuando fuimos nada. Hubo un lapso donde solo me dediqué a componer, volví a cantar, el 16 de mayo del 2016 salió un disco que se llamó Hecho a Mano, que fue un disco donde venía una canción que decía Lo tuvimos todo cuando fuimos nada. Y de ahí pa'l real me eché a andar como autor, como cantautor, y aquí andamos, o sea que tenemos en la nueva etapa tres años, desde que empezamos, compa, pues de los 13 años ya varios, no sé, no soy bueno pa' las matemáticas, pero ya varios. Desde pequeño la inquietud de perfilarse la música fue evidente y sus familiares apoyaron su decisión. Si a alguien le debo esta carrera y este sombrerito y estas botas viejo han sido por las canciones y porque los artistas y los colegas músicos nos dan la oportunidad de grabar nuestros temas. A los 12 años compone su primera canción dedicada a su novia y desde ese momento no ha dejado de escribir, topándose en el camino a personas claves en su carrera. Cabe mencionar, así un paréntesis pequeñito, que Videorola tuvo que ver con la primera vez que me grababa El Potrillo, hoy mi amigo Alejandro Fernández, y pues me siento muy feliz de poder decirlo aquí porque es algo que tiene en mi pecho, mi pecho no es bodega, y lo estamos diciendo aquí abiertamente a las cámaras. Entonces, Videorola tuvo mucho que ver en la primera vez que me grabó Alejandro Fernández por medio de un amigo de nosotros, amigo de toda la compañía, amigo mío, que se llama Fino. Entonces, Edgar Fino, saludos, bendiciones para ti y gracias a Videorola por la oportunidad. Y así como existe el acercamiento a Alejandro Fernández, Dios no echa en saco roto poder trabajar con el charro de buen titán, Vicente Fernández. Digo, él tiene ya un rato diciendo que está retirado de los escenarios, que a lo mejor no está grabando, pero no pasa nada. Yo la idea, la verdad, sería juntarnos y que nos escuchara, para mí sería un honor. Por el momento queda como petición trabajar con Chente, pero Dios no se duerme en sus laureles, pues ya tiene proyectos con otros grandes. Vamos a volver a estar en el torno nacional acompañando a una gran agrupación, a una gran banda. Ya sabrán ustedes quién, pronto, en exclusiva para Videorola, ¿por qué no? Yo firmo aquí con este video que es exclusiva y porque hicimos un dueto muy bonito que espero que conozcan a la brevedad. ¿Pero con quién tendrá la fortuna de compartir el Coloso de Reforma? Con Band MS, el nuevo sencillo de la Band MS se llama ¿Quién pierde más? Es una canción que compuso su servidor y amigo, su amigo y yo, su Abela, y a la par hicimos una versión acústica que está por salir con un video y queremos en algún momento acompañarlos a todos ustedes en el Auditor Nacional cantándolo a dueto ahí. ¿Quién pierde más? Composición del joven sinaloense y del cual ya existe video. Próximamente estaremos informando al respecto. Amigos de Videorola, los invito a que sigan exigiendo mi música para que me programen, para que sigan poniendo mis videos. Les mando muchos besos y agradecimiento a todos los amigos. Abrazo parejo para damas y para caballeros. De parte de su amigo y yo, su Abela, bendiciones. Abrazos parejos para todo el mundo, dice John Suabela. En verdad que su faceta musical, su carrera artística ha ido cambiando y evolucionando desde que estaba en reality shows muy pequeños. Se empieza a componer, se va a Miami, hace varios programas de televisión y ahora le toca a él estar en la parte sentado como en el pódium criticando a los más chavitos y poniéndose también en su lugar. Creo que ha sido como un giro 360 grados para ellos, que en verdad le está yendo de maravilla. ¿Te gustó todo lo que viste? Pues, ¿qué crees? Disponible en todas las redes sociales, contenido similar. Arroba Videorola VR y suscríbete a nuestro canal que está disponible en YouTube para que disfrutes del contenido de tus artistas favoritos. Descarga la aplicación de Videorola que está disponible para iOS y para Android. Consigue tu código y disfruta de música para tus ojos en un clic.